Soy Alexia Paredes Buenfil, tengo 25 años y soy Mexicana Universal Campeche 2022. Nací el 18 de mayo de 1997 y soy originaria de Champotón, Campeche. Mis pasatiempos favoritos es ir al gimnasio todas las mañanas, me levanto para irme al gimnasio. Me encanta también pasar tiempo con mis amigos. Yo vivo con tres compañeros que son mi pilar aquí en Campeche porque mi familia vive en Champotón y con ellos comparto muchísimo tiempo y son tan divertidos que me divierto mucho con ellos. Pues mira, así como mi familia me está apoyando muchísimo, gracias a Dios, mis amigos también me están apoyando muchísimo. Estoy sintiendo todo su cariño y todo su amor en cada paso que doy de mi vida, siempre están ahí para apoyarme. Tengo dos hermanas mayores y pues somos cinco en mi casa, somos tres princesas. ¿Ves qué te digo? Están muchísimo más emocionados que yo, yo creo. Bueno, no, no hay nadie más emocionado que yo, pero también están muy emocionados por mí. Tengo una familia muy unida, son mi motor, son mi pilar más grande y pues le agradezco a Dios por ponerme en esta casa, que siempre me han apoyado en cada sueño y en cada objetivo que yo tengo. Mi bebida favorita, sin duda alguna, es el agua. Me encanta tomar agua, pero en cuestiones de comida, no te puedo mencionar una porque me encanta la comida. La comida mexicana es tan variada y tan rica que disfruto cada platillo dependiendo del momento. Hasta mi preparatoria estudié en Champotón y al momento de estudiar mi licenciatura es que vengo aquí a la capital, a Campeche, y decido estudiar la licenciatura en Educación Artística. La cultura de Campeche es tan rica, me causó mucha curiosidad y es que empiezo a indagar. Cuando llego aquí a Campeche a estudiar mi licenciatura es que decido formar parte de una de las tradiciones más antiguas a nivel nacional y la más antigua aquí en Campeche y decido concursar para ser reina del Instituto Campechano y posteriormente poder ser la representante de Campeche en el Carnaval. Soy voluntaria en la Asociación Civil El Cambio que Campeche Necesita, en la que nos dedicamos a apoyar a la economía familiar de las y los ciudadanos aquí en Campeche. Normalmente llevamos programas de ayuda donde se les da comida, llevamos mercaditos a bajo costo y también entre otras también becas para que los estudiantes que no tienen los recursos para estudiar una licenciatura también tengan el acceso y poder progresar en la vida para poder alcanzar un escaloncito más en ellos. La preparación para llegar a Mexicano Universal es muy ardua, es física, es mental, es sentimental, todo para crear y desarrollar lo que tienes guardado en ti porque todos somos capaces de poder sacar la mejor versión de nosotros mismos. La preparación es esa, sacar tu mejor versión de adentro para poder proyectarles a todas las personas esta imagen. Los concursos de belleza no son solo caras bonitas. Estamos en el siglo XXI donde el empoderamiento femenino es muy importante y aquí estamos usando esta plataforma para poder alzar la voz como mujeres que somos y poder llegar a cada rincón con mensajes que pueden cambiar al mundo. Siempre ha sido un sueño poder ser quien represente al Estado en esta plataforma de empoderamiento femenino tan importante. Desde pequeña era una meta que yo tenía y poco a poco fui fijando los objetivos para poder cumplir este anhelo que yo tenía de poder ser la voz de todos los ciudadanos de Campeche. Mis objetivos son muy grandes. Del tamaño de tu sueño es que las ganas que le pones. Voy a trabajar muy duro y muy fuerte para cumplir cada meta y cada objetivo que me proponga en la vida. A los campechanos no quiero decirles otra cosa que no sea que voy a poner todo el corazón para poderlos representar dignamente y dejar el nombre de Campeche muy en alto.